Y nos vamos hasta más el plan La reina nos cantaba ¡Ábrelo con cara! Siempre concedí a volver A mí se me afiguraba Y no te volveré Pareces amapolita cortada al amanecer Sí, porque vengo de lejos Vendieras la lotería ¿Dónde se baila viejón? Que me asequia tu esperanza ¿Qué pasó lo que era mía? Por andar en la balancia Perdió el amor Que tenía Estrellita reluciente De la nuez colorada Si tienes sabor pendiente Puede darle retirada Ya llegó el que no se vende Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba cerca Y ese no consiente nada Y ese no consiente nada Y ese no consiente nada Act quá ются las muchachas Un saludo Ay, ja, ja Ed E Y CC por Antarctica Films Argentina